Y la verdad que para mí, muy orgulloso, muy contento. Es un orgullo para mí poder representar a este país, ser un mexicano más. Y con mucho cariño que le tengo a la gente acá, el momento que he llegado, que estamos muy contentos acá en este país por hace mucho tiempo y estoy muy feliz. Yo creo que fue un sueño y cuando uno sueña, las cosas se pueden lograr. Y desde el momento que pisé México, me sentí muy cómodo, no fue una decisión difícil. Sentí mucho amor por el país, por su gente que me trató siempre bien. Tengo un niño mexicano, mi niño chiquito es mexicano, así que estoy muy orgulloso, muy contento y espero seguir muchos años aquí en México. Yo creo que en otra vida fui mexicano. Obviamente yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y siento también que la gente que se pasa por el otro lado para vivir mejor y esas cosas, a mí México me lo ha dado. Entonces tengo muchos amigos mexicanos, no solo aquí en México, sino en Estados Unidos. Y la verdad que representar a México es un orgullo para mí y para mi familia. La verdad que estoy muy contenta, como te digo, en el momento que me entregaron el papel me sentí un mexicano más y casi lloro, porque es un país que me ha dado todo, me ha dado trabajo y sinceramente siento un orgullo increíble. En todo México hay gente muy buena que siempre a uno le transmite seguridad, tranquilidad y lo que me hizo apreciar mucho el país y la verdad que estoy muy contenta. Es como salsa, sí, obviamente, salsa verde, salsa roja. La verdad que el picante me gusta también y bueno, la comida tradicional, los tacos. La verdad que la comida aquí es muy rica, es muy especial y todo el mundo que viene para acá me encanta la comida mexicana, así que la disfruta mucho. Bueno, la verdad que muy emocionado, muy orgulloso. Puede estar en la lista de los mejores jugadores mexicanos, entonces creo que estoy muy contento y obviamente quiero seguir haciendo las cosas bien para poder defender a este país de la mejor manera. El compromiso es siempre la responsabilidad que he tenido a lo largo de mi carrera. Es un desafío muy importante para mí y siento que estoy preparado. Todo lo he hecho con respeto, con responsabilidad y seguramente esta convocatoria no va a ser la excepción. Creo que voy a defender a México con todo el corazón. Mismo con el club, cuando vamos a otras canchas a jugar, la gente me trata bien y obviamente es un respaldo muy importante para mí y para mis compañeros en esta pelista. Así que esperemos seguir mejorando, haciendo las cosas bien para llegar bien, si Dios quiere, a la Copa Oro. Como dice Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde, ahí ustedes después completan la frase.